Cada rincón de tu cuerpo, escondiéndonos lento, la luna se ocultó La luz del día me dio en tu cuerpo Todo contigo revivió Tiene buen gusto, me gusta el nepe Este buen tiene poder, hermano Escondió una hueá No, yo no hago reggaetón Te invito a pasar esta noche siendo mía Mía como nunca mía sin pensar Este es el vato, no es que el vato tiene trap en su sangre En su ADN Los aldeanos, estamos hablando de rap, ¿no? No, tipo trap Esa mamma Te aspeta, piccolián Yanko va llorando, no te vengo me mal Perdóname Dios Dios Oh, que conchino, conchino, no me disparé así Nada, esta canción no dice nada Nada, nada, esta canción no dice nada Nada, esta canción no dice nada Nada, nada, nada Nada, nada, esta canción no dice nada Nada, nada, nada Nada de nada Nada, nada Esta canción No dice nada Nada Nada, nada Nada, esta canción Oye, si ya sabemos que No dice nada Nada, nada Nada de nada Nada, nada Esta canción No dice nada No dice nada No dice nada Esta canción no dice nada Que te sala nada 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 Esta canción No dijo Nada Ni una hueá Es el cuanito Está poniendo eso, ¿no? Quita eso, cuanito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahí te que me dijo ya? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 y la verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Llegan si habla recio Tengo que volver Que exagerado este bárbaro Como se mueve Conchito Juego online Pero ahorita Ando arreglando Aprobando habilidades Y ando jugando solitari Pero lo dejé Ahorita La encontre Que exageradamente Rápido Ahora si Ahora si Ahora si Le vamos a dar comida Vecino Díamelo Carlinho Que haces vecino Aquí estamos Donde mi amigo vato Jugando una fornita Con que eras son El vato se metió A bañar La cancha se va a dar ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dice el vato Dice el vato ¿Qué crees? Dice el vato ¿Qué crees? El vecino me dijo que me agachara El vecino El vecino El vecino El vecino El vecino El vecino Si van el ah de chance no caché el agua me voy a trabajar la clase levanta ya no fumas hierba ya te dejan por el trabajo pero ahí en el trabajo no les sentes de droga pero qué es lo que exactamente haces aparte de probar qué sabor tiene cada condón pero si está pesado o no y a poco no le ponen un suplente mientras la mete al vato ahí y eso que no sabes quiere quiere que en el trabajo le den comida dice te tienen que dar comida carlinhos no dice cuánto cuánto recuerdo qué hora la risa qué hora 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 Suicidación Buena, buena 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 Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Y es verdad que el Carlinho se va a comprar el Dragon Ball por el puro Picoro Si, me la van a comprar con el puro Picoro para que te sientes Y es verdad que la estaba de intención Es verdad que la creímos ¿Cuánto te sale el 8 de marihuana? ¿Cuánto te sale el 8 de marihuana? ¿En un dispensario? Bueno, pura calidad. La clásica índica. ¿Cuánto te sale el 8 de marihuana? 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 Si es el chinonino ese, si o no, el Mario ese ¿Cómo lo encontraste, Hugo? ¿Qué te dijo a ti, tanto extraño? 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 El titán cuando anda drogado ¿Qué te dijo a ti, tanto extraño? ¿Qué te dijo a ti, tanto extraño? ¡Vecino, vecino! ¡Eh, vecino! Cuenta que están chilenizados, los carros ¿Qué te dijo a ti, chile en el mundo? ¿Qué te dijo a ti, tanto extraño? Sí, me lo apuntaíte ya, que sí me lo chavo ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.